El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana en el municipio Jesús Mena indicó que hay dos grupos de músicos en la isla, los sindicalizados y los independientes que como parte de su estrategia para trabajar han tenido acercamiento con diferentes negocios de la isla desde carnicerías, panaderías, restaurantes y cadenas de autoservicios para poder trabajar y sobrevivir ante la situación económica que estamos pasando en la isla Bueno aquí todos pueden reunirse, juntarse para buscar su bien común todos somos libres, la constitución nos da esa garantía de poder reunirnos si él considera, si él tiene algún documento que le acredite como tal pues puede ser yo puedo decir que soy el diputado federal pero muestra, faltaría decir que una constancia que me lo... Pero esto ha generado un nuevo tipo de trabajo hacia este gremio que no está sindicalizado Bueno, yo creo que la necesidad nos hace, pues yo hablo por hablar verdad pero aquí les voy a enseñar donde yo soy reconocido por el sindicato nacional como secretario general hasta el periodo 2023 donde están trabajando los compañeros del sindicato nacional hay donde se les está apoyando con algún apoyo económico independientemente de las propinas que les quieran dar los pobladores de la isla de Cozumel Bueno, hay que estaban trabajando en bares y cantinas hay quienes estaban trabajando en el centro también, Rolando ustedes saben que había gente en el centro, en los diferentes restaurantes que estaban igual por la propina y hoy se han unido, se han unido para trabajar en diferentes lugares ¿Cuál es el padrón de músicos? Nosotros tenemos el padrón 50, el del sindicato nacional y actual el del sindicato local, si no me equivoco a hablar por él, debe tener como 73, 74 socios Es muy difícil la situación de los músicos es muy, muy difícil porque al final de cuentas no es algo que se le llame prioridad en la cuestión de las empresas pueden activar a lo que son los meseros, hoteleros, los camaristas bartenders, entonces la música está considerada como algo no esencial pero al final de cuentas, pues ya le quedamos en el ambiente Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo